Y tú nos llamas contigo, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor nos digas. Dale puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena. Amén, que venga el toro, venga el aplauso y que venga el solucido. Vamos a verlo señoras y señores, listo, listo, hay que verlo cuenta, hasta la salida. ¡Ya está, cuidado muchachos! ¡Ya está, cuidado muchachos! ¡Tirando a él, nombre que jala la puerta! ¡Ya está señoras y señores, cerro la puerta, aguantando al muchacho, cuidado! ¡Ya está, cuidado, aguantando al muchacho, cuidado! ¡Ya está, cuidado, mamá! Ábrele tantito, tantito, abrále tantito, viene mal y se pula. ¡Caldipe 50! ¡Es el ejemplar que viene a continuación, sí señor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya está, ya está, cuidado, señores! ¡Ya está, cuidado, señores, tirelo más! ¡Ya está, cuidado, señores, tirelo más! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Dale, vamos a ver, es que echándole por ahí ganas, listo. Y bueno, pues vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Ciñero, sí, señores, cierra la jugada! ¡Este es el capín, cuidado, cuidado, señores! ¡Ciñero, sí, señores, cierra la jugada! ¡Este es el capín, cuidado, cuidado, señores! ¡Chinete! ¡Cuando usted retene! ¡Aquí, señores, tenemos listos! ¡Chicholicona, saludo! ¡Vamos a ver! ¡Sí, señora, ahí, señora, cierra la parte, cierra la jugada! ¡Ahí, cierra la jugada! ¡Ahí, cierra la jugada! ¡Aguantando el reparo! ¡Y no nomás! ¡Cuidado, compadre! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Sí, señores, cierra la parte, cierra la jugada! ¡Ahí, cierra la jugada! ¡Aguantando el reparo! ¡Y no nomás! ¡Cuidado, compadre! ¡Aguas, aguas, aguas! Aquí es Yaunawa, y hay Yaunawa por aquí, ¿verdad? Entre Teletelix, Tlatlauquitepec, Puebla, por ahí, para los que no saben, por ahí, que me está preguntando mucha gente. ¡Aguas, señores, señores, la salida! ¡El reparo viene nomás! ¡Ahí está aguantando, muchachos! ¡Ya se fue! ¡Aguas, señores, 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 la salida! ¡El reparo viene nomás! ¡Ahí está aguantando, muchachos! ¡Ya se fue! ¡Qué, no nomás! ¡Muchas, gracias, muchísores, por ahí, echenle la mano, por ahí, a la hora de que el jinete concluye la moto, si le queda, y si no, bueno, pues en la caída por ahí, muchachos, ¡échenle, señores, señores, ahí está, ahí nomás! ¡Cuidado, señores, ahí está! ¡Algantándole! ¡Ahí está el reparo y ya se fue! ¡Era nomás! ¡Cuidado, señores, ahí está! ¡Algantándole! ¡El de que era con permiso! ¡Lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Ahí está, indonesio, tenemos saludos de periente! ¡Ahí está, señores, señores, y no nos lo han jugado, ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí está, señores, señores, y no nos lo han jugado, ahí está! ¡Cuidado!